Bienvenidos al canal, soy Almudena y en este tutorial rápido te voy a mostrar cómo puedes habilitar los atajos de teclado en Google Calendar y también te enseñaré mis atajos preferidos para utilizar Calendar de una forma eficiente. Otra opción muy interesante son los atajos de teclado de Google Calendar. Yo ya tengo mis preferidos. Para verlos es tan sencillo como simplemente presionar el signo de interrogación de cierre y te aparecerá esta ventana con todos los atajos de teclado que puedes utilizar en Google Calendar. Para que te aparezca esta ventana debes tener las combinaciones de teclas activadas. Puedes hacerlo desde Configuración, Combinaciones de teclas. Debes tener habilitada esta opción, Habilitar combinaciones de teclas y como ves solo tienes que pulsar el signo de interrogación para ver la vista de combinaciones de teclas disponibles. Te voy a mostrar algunas de las que más utilizo. Por ejemplo, para salir de la configuración simplemente pulsa Escape y vuelves al calendario. Otra opción muy interesante es cambiar a la vista de mes simplemente presionando M o volver a la vista de semana presionando W. También puedes ir fácilmente a cualquier fecha pulsando G. Te aparece esta ventana y puedes directamente escribir un mes. Por ejemplo, septiembre. Pulsas Enter y directamente nos lleva a septiembre de este mes. Pero si lo prefieres puedes ir a septiembre de 2024. Pulsas Enter y te lleva a ese mes. Incluso puedes ir a una fecha concreta. Pulsamos de nuevo G y vamos a ir al 30 de marzo del 2027. Pulsamos Enter y aquí estamos. Y otro atajo que utilizo mucho es volver al día actual presionando la tecla T. Cuéntame en los comentarios cuál es tu atajo favorito. Si quieres conocer otros trucos sobre Google Calendar aquí te dejo el tutorial completo. Dale a me gusta si te ha resultado útil. Y si quieres ver más vídeos como este suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte nada. Nos vemos en el siguiente tutorial.